La Santa Inquisición fue un grupo de instituciones dedicadas a la eliminación de la herejía, siendo dirigida por la Iglesia Católica. La herejía, en la era medieval, muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de esta se derivan todas las demás. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Que todos estos métodos de tortura fueron hechos en el nombre de Dios Y es más, que estos métodos no fueron creados por el mismísimo diablo Sino por seres humanos